Es el ingreso de las delegaciones tal cual ocurría aquel 26 de mayo, hace dos semanas Joaquina cuando todo esto arrancaba. Así es, hace dos semanas veíamos a todos los deportistas de los diferentes países que se daban cita por primera vez en este espacio tan lindo que ha sido su casa durante toda esta importante temporada. Ahí estamos viendo a todos muy emocionados, recordemos que el deporte no simplemente es el hecho de competir por sacar una medalla, sino que de alguna forma te relaciona con tus hermanos, con los países vecinos. Ahí vemos también a los representantes que seguramente muchos de ellos se van con medallas, porque ha sido precisamente uno de los países más beneficiados el que está pasando en este momento con las medallas. Bolivia también, nos ha ido muy bien en estos juegos, ¿qué opinas tú? Nos ha ido muy bien Joaquina, hemos tenido muchas medallas en las últimas horas y probablemente en disciplinas que nadie le esperaba. Por supuesto a las autoridades de Estado saludando a todos estos representantes de las distintas delegaciones. Colombia, que se quedó en lo más alto como el digno ganador de estos Juegos Suramericanos. Tremendos los colombianos, tremendos. Durante todas estas dos semanas nos han dado grandes sorpresas y Brasil también, ¿verdad? Brasil se ha destacado, ha tratado de pisarle los talones a la delegación colombiana, pero sin duda alguna fueron quienes se destacaron en todas las disciplinas, en todos los deportes. Y a continuación pasan los nuestros, a continuación pasa la delegación boliviana. ¿Estás buscando a tu favorito? ¿Dónde está Conrado? Vamos a esperar a que pase Conrado Moscoso, por supuesto que es el ídolo nacional. Sí, así es. Sin dejar de lado a Cayoja que esta tarde le daba a Bolivia la última medalla de oro en la pelota vasca. Y a Karen Torres, por supuesto que ha tenido una tremenda participación también, ¿no? Por supuesto, esta delegación boliviana que ha entregado todo, se ha dejado la piel en los distintos campos de juego para conseguir al menos subir al podio y darle a nuestro país la alegría, la satisfacción de que estamos para grandes cosas. Yo creo que una de las cosas más lindas que ha tenido este campeonato, sin duda alguna, es el hecho de que ha dejado a Cochabamba espacios muy, muy nuevos para que los jóvenes, los adultos puedan aprovechar de nuevas disciplinas deportivas y que juntos podamos tener muchísimo más que ofrecer para la siguiente versión. Eso es lo que comentaban mucho los deportistas, ¿no? Que posiblemente en algunas disciplinas no eran expertos y se habían enfrentado a países muy fuertes como Colombia y como Brasil, pero sin duda alguna, hoy por hoy tenemos a muchísimos más jóvenes motivados para hacer deporte en sus distintas disciplinas. Distintos escenarios deportivos nuevos, detalla mundial, Joaquina, que a lo largo de los próximos meses van a recibir a delegaciones que van a venir a trabajar, van a venir a especializarse y también que podrían ser sede de certámenes internacionales, los panamericanos, que es uno de los anhelos nacionales para recibir entonces nuevamente a delegaciones y poner a Cochabamba, poner al país ante los ojos de nuestro continente. Ahí vemos a algunos de los deportistas entonces muy emocionados, ¿no? La mayoría muy jóvenes ahí grabando con sus celulares y usted lo ve a través de la señal de Avia y a la televisión, seguramente la gente que está en Cochabamba también está muy contenta porque durante estos días ha vivido una fiesta.